Música Tarde me di cuenta de mi error al haberte entregado mi cariño Sin saber que jugabas con mi amor tratabas de engañarme como un niño Oye a mi lado ya no estás te arrepientes del daño que me has hecho Sin saber que mi pobre corazón por la culpa de tu engaño está deshecho Música Voy a tomar por ti y olvidarte Quiero llorar y así alejarme Voy a tomar por ti y olvidarte Quiero llorar y así alejarme Música No me sirve si no veo ¡Vamos arriba! Música Hoy en plano al correo fui a recoger cartas de ti Hace mucho que no escribes Yo no sé lo que pasará Algo me anuncia el corazón Hoy he visto a un amigo y me ha contado cosas de ti Una carita le llevó diciendo que te casarás y que no falte a tu boda Música Tarjetita de invitación Prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti Parte, parte de mi corazón Música Tarjetita de invitación Prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti Parte, parte de mi corazón Música Música No, no quiero más mentiras No quiero más heridas Para este pobre corazón No, no quiero que me digas más tonterías Yo no quiero tu compasión Ese dolor no lo aguanto más Ese dolor muy pronto me matará Ese dolor no lo aguanto más Ese dolor muy pronto me matará Ayer con otro te vi Que sándolo te vi Y yo me quise morir Hoy sé que cuando te amé Y cuando te adoré Ya nunca se iba a repetir Ese dolor no lo aguanto más Ese dolor muy pronto me matará Ese dolor no lo aguanto más Ese dolor muy pronto me matará Mentiras, mentiras, mentiras no más Mentiras, tus labios dirán Mentiras, mentiras no más Mentiras, tus labios dirán Mentiras, mentiras no más Mentiras, tus labios dirán Mentiras, mentiras no más Mentiras, solo mentiras Tus labios se irán ¿Cómo será si nunca te he dejado de amar? La vida me enseñó que al final De un gran amor te da el recuerdo Y no fue así, pensé que te podía olvidar Para que no pudiera extrañar Tus caricias y tu perdón ¿Cómo será si nunca te he dejado de amar? Nunca te he podido olvidar, siempre te amé ¿Cómo será si nunca te he dejado de amar? Nunca te he podido olvidar, siempre te amé Nunca te he dejado de amar ¿Qué será de aquel eterno amor? Que terminó por no aprender a pedir perdón Pasará el tiempo en el reloj Preguntaré si ya estarás con otro amor ¿Quién será que te dará calor? En las noches cuando no te amé yo ¿Quién será que te dará calor? En las noches cuando no te amé yo No, no, no... Y las palmas, y las palmas, las palmas Porque suena la banda Y las palmas, y las palmas, las palmas Porque suena la banda Cuando la música suena La gente se va acercando La banda ya está tocando Ritmo norteño para bailar Y no te quedes afuera Y no te quedes mirando Que si la sangre te tira Ven y acércate y no pienses más Cuando la música suena La gente se va acercando La banda ya está tocando Ritmo norteño para bailar Y no te quedes afuera Y no te quedes mirando La viola ya está sonando Ven y acércate y ven y a escuchar Y dice Y una vez más la viola suena ¡Vamos! 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 Una noche de lluvia Salí a bailar Apenas te vi Te quise hablar Un rato después me animé Y te saqué a bailar Te pregunté si te podía besar Y no dijiste nada Me acerqué a bailar Me acerqué no más Y te besé Luego te quise encontrar Y hoy les vengo a contar No he besado otros labios Como los suyos Fue mía ese momento Y después se marchó Aquella canción Quedó grabada Era cualquiera Pero fue la mejor Yo no sabía Oh 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estoy volviendo loco, poco a poquito a poco, y ya no puedo estar sin ti, no puedo estar sin ti. Si desde que te vi, yo no quiero estar solo. Y esperamos que saliera el sol, amándonos, amándonos. Esperamos que saliera el sol, haciendo el amor, con tanto amor. Y esperamos que saliera el sol, amándonos, amándonos. Esperamos que saliera el sol, haciendo el amor, con tanto amor. Necesito decir que te amo, hablarte al oído. Necesito decir que te amo. Necesito decir que te amo. Necesito decir que te amo, necesito que sepas que eres el ángel que siempre me cura el dolor de mi corazón. Solamente te tengo en mi almohada. Y estás en mis sueños, en cada rincón de mi corazón. Solamente conozco la casa que habitas de noche. Cuando sueño conozco la casa que te amo. Cuando sueño con vos, muero de frío. Amor, ven a brillar mi corazón. Yo no te tengo en mi ilusión. Beso tu cuerpo, beso tu cuerpo, ah, cuando sueño con vos. Cumbia. 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 Llevo. Cumbia. Llevo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí te esperaré aunque no estés, siempre te amaré y te adoraré, aquí te esperaré aunque no estés, oh no, aquí conmigo. Música Procuro olvidarte siguiendo la ruta de un pájaro herido, por alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos. Mi reto en amores, sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido, llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito. Puro olvidarte haciendo en el día mil cosas distintas, pudo olvidarte pisando y contando las hojas caídas. Pudo cansarme, llegar a la noche apenas sin vida, y al ver nuestra casa tan sola y callada no sé lo que haría. Lo que haría, porque estuvieras tú, porque siguieras tú conmigo. Lo que haría, por no sentirme así, por no vivir así, perdido. Música Después de tanto caminar, ni cerca estoy de olvidar, no puedo sacarte de mi mente, quiero empezar una nueva vida sin vos, pero sin vos hay dolor. Música Me mata saber que ya nunca vas a volver, pido por última vez que a mi te entregues mujer, te quiero besar, te quiero amar, te quiero dar. Quiero que te pongas loca, solo dame un beso en tu boca, quiero que me abrases fuerte, y no te vayas de mi. Sé que eso no te importa, pero no me queda otra, regálame una noche más, te quiero besar, te quiero amar, te quiero dar. Quiero que te pongas loca, solo dame un beso en tu boca, quiero que me abrases fuerte, y no te vayas de mi. Sé que eso no te importa, pero no me queda otra, regálame una noche más, una noche más, te quiero besar, te quiero amar, te quiero dar. Música Hoy que no tengo tu cariño, estoy solo llorando como un niño, te alejas y no te importa nada, y pensaré que contaba yo contigo. Pero no, sé que no volverás, porque eres linda, hoy te sobra el amor, porque tienes un juguete más, sufriendo esta mañana sentirás dolor. Música Música Hoy que no tengo tu cariño, estoy solo llorando como un niño, te alejas y no te importa nada, Y pensaré que contaba yo contigo, pero no, sé que no volverás, porque eres linda, hoy te sobra el amor, porque tienes un juguete más, sufriendo esta mañana sentirás dolor. Música 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 Quiero sentir que eres mía, que eres de mi corazón. Música 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 Gracias por ver el video.